es que en este momento está completamente descuidado. Pero a mí, el que muéstreme las imágenes del contrato que ejecutó ECOGESTAR en la administración del Gato Volador. Mire eso. Esas las hizo el... Nos dicen a nosotros, ¿no? Que ECOGESTAR cuando Emiro Polilla... Perdón, Emiro Madera era rector, no, ahora es que es rector, era el gerente de ECOGESTAR. Era el gerente de ECOGESTAR. E hizo estas bellezas de murallas, mire cómo están de lindas, ¿no? Soportarán el paso del tiempo como las pirámides de Egipto y las murallas de Cartagena. La muralla china. La muralla china. Tenga la seguridad que él no fue uno de los constructores de la muralla china. Todo eso se está desmoronando, se está yendo a tierra. Sí, señor. Y nadie responde por esto ahora. Y ese fue un contrato muy grande. Y se lo dieron a ECOGESTAR, claro. Acuérdese que ECOGESTAR no solamente cogió ese contrato, sino que también es de la doble calzada al aeropuerto. La trocha. La trocha, que llamaban la trocha. Ahora no puedo contestar. Mire, entonces... ¿Por qué no le ha dicho a la gente que es suya, que usted trabaja? Yo les digo, les digo, hombre, mire, yo trabajo a esa hora, no me llamen, pero así he insistido. Bueno, entonces deben ser amigos. Bueno, mire, le cuento una cosa. ¿Por qué estamos mostrando esto? Vuelvo y repito. Hay muchas inquietudes que tiene la doctora Janet Spitia, que nos dijo, off the record, por fuera de cámaras, nos dijo que tenía muchas inquietudes en CBT, porque inclusive ese tema de las murallas es peligroso. Sí, claro. Es peligroso porque hay niños en esa zona. Y hay mucha gente que eventualmente llega y se sienta ahí. Y se podría ir al caño de Bugre, darse un golpe y hasta ahí parió Pablo. Así es. Mire, esta era la zona que yo digo que construyó Alfonso Spat. Eso lo construyó Alfonso Spat y se está deteriorando día a día. Bajo la mirada indolente del alcalde actual. No, de todos los alcaldes, no solamente de este alcalde. Pero este que prometió el oro y el moro. Esto fue ejecutado en la administración de Joche García. Sí, señor, pero es que no podemos ahora que porque Joche García lo dejó deteriorar. Yo también, porque eso es de Joche García que lo deterioro viene de Joche García. No, señor chica, hay que meterle la mano a ese esquiosco para embellecerlo. Son inquietudes que tiene la doctora Janet, que vamos a ir mostrando. Así es. Y poco a poco. Ojalá y una persona de las cualidades de la doctora Janet llegue a la alcaldía a ver si nos demuestra que también tiene sentido de pertenencia. Hay que esperar a ver. Que lo perdieron. Cada quien que llega a la alcaldía va perdiendo el sentido de pertenencia. Hay que esperar a ver si las mujeres de Cereté votan. Ojalá. ¿Cierto? Ojalá. Que las mujeres de Cereté voten por una persona. Porque el día que estuvo aquí la doctora Janet de Espitia, llamaron muchas mujeres a ofrecerle su apoyo sin ninguna condición, incondicional. Mire, este tema de Cereté, caramba, a mí se me hace una competencia extraña porque el doctor Milad Barguil en este momento está escachalandrado por allá, que lo atropelló una moto. Sí, señor. Le deseamos al doctor. De recuperación. De recuperación. Pero usted sabe que... Lo acuesten bien en el sarcojo. Le pongo un sarcojo. Bueno, de verdad deseamos que se mejore. Pero usted sabe que el hueso, los huesos en las personas adultas son difíciles de pegar. Es difícil que se... Mire, hombre. La verdad es que independientemente, el doctor Milad Barguil podría también haber hecho una buena alcaldía, pero la verdad es que desde su lecho de enfermo, creo que esta campaña no va a ser muy fructífera. Creo que tiene tres meses de incapacidad. Sí. Es decir... El golpe como que fue grande. Y realmente, dejando a un lado la mamadera de gallo, pues le deseamos una pronta recuperación. Sí. Imagínese cómo saldrá ese señor hecho un toro contra los mototaxis ahí. O le atropelló una moto. Una moto. Pero no se sabe si es mototaxi o de los otros. No. Es que hay... Una moto. Sí, sí. Una moto. No hay moto de lunes a viernes. Punto. Porque me atropellaron. Ah, eso sí. No creo que sea tan... No, no. No creo que sea tan vengativo, ¿no? Oiga, me trajo usted... Ese es un tema que también tienen que mirar. Tienen que mirar las próximas administraciones de Montería y de Cereté. Yo, en todo este cuento de la política, estrené cerebro y me puse a pensar. Que aquí se lanzan 30 alcaldes, ¿cierto? Sí. 30 alcaldes. Pero cada uno jala para su lado. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, está la gobernación de Córdoba, a la que le mandan unos recursos que debe distribuir en los municipios. Pero cada quien jala para su lado. Es decir, hasta aquí llega mi límite, mi colindancia. Esta es mi colindancia con usted. Ya, listo. Hasta ahí llego yo y... Usted, haga lo que quiere y fríguese si quiere. Y no debería ser así. No. Deberían trabajar los alcaldes y la gobernación en concordancia, sin importar el color político, que es lo importante. Porque es que el problema es que se vuelve, el asunto se vuelve de, es que tú no votaste por mí. Es que tú eres del otro partido. Entonces, llega un momento en que los municipios no funcionan porque la gobernación no les camina. ¿Cierto? Así es. Mire. Deberían trabajar en concordancia. ¿A qué me refiero? Al transporte entre Montería y CEDE. ¿De acuerdo? Es desastroso. No hay quien nos meta en cintura. Tienen que mirar a ver los dos alcaldes, los dos próximos alcaldes, porque ya estos dos no hicieron nada. Bueno, mentira. Sí hicieron, hicieron algo. Mandaron unos buses que dan la vuelta por, ¿cómo se llama el corregimiento? Mateo Gómez. ¿Correcto? Sí. Pero el tema es hasta CEDE y eso hay que solucionarlo de alguna manera. Hay que buscar el recurso legal para solucionarlo. Oiga, instruyame porque yo no sabía que esos buses llegan hasta Mateo Gómez. Hasta Mateo Gómez, sí señor. Los de Metro Sinú. Dan la vuelta en Mateo Gómez. ¿Y por qué no se echan un poquito más? Porque es que ahí hay un problemita legal de cobertura. Pero que le pidan permiso al señor Jiménez Lugo para ver si deja. Que le tienen una vascaita. Que lo hagan aconsejar por el sabio Garavito. Yo lo sé, pero ahí hay un tema legal de cobertura, de licencia, que hasta ahora no permite hacer eso. Pero Amílcar, muéstrenos la imagen que nosotros cogimos de unos bucecitos que iban en la vía Cereté. En la guerra del centavo. Mire, 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 mire. Guerra de centavos. Esto lo vemos, esto es de la cotidianidad en Montería. Sí. Esto no es nuevo, esto es cotidiano. Bueno, ahí dándose chancleta, los buses en la vía Montería-Cereté. Peligroso para las motos, para los otros carros, para los pasajeros de los buses. Peligroso para todo el mundo. ¿De dónde es el bus? De Sotracor. Así es, iba peleando vía con el otro bus de... Exactamente. Y, es decir, mire, ese es el otro que le iba haciendo competencia y llevaba una pitadera. Sí. Que, bueno, prácticamente era po, po, po. Entonces... Llevaba una necedad con el pito que los... Ese tipo como que estrenó pito ese día y lo estaba, era usando a su leal saber. Pero este no es de Sotracor. No. ¿Cierto? Este es de otra empresa. ¿Pero de la misma vía? Sí, la misma vía, esos son. ¿Qué es lo grave para nosotros? Sí, señor. Mire, 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 mire el humo. Mire el humo. ¡Qué belleza! ¿Dónde pasaría la tecnomecánica este bus? Imagínese. ¿Dónde sería que pasó la tecnomecánica? Y le ponen problemas... Yo quisiera que le prestaran el carnetcito de la tecnomecánica para ver dónde fue que pasó la tecnomecánica. Jorge, y además de eso... Mire, 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 mire. Y además de eso pasa por el reten que siempre hay en Mocarí y la policía no dice nada. No, no dicen nada. ¿Y por qué será? Hombre, no le sabe. ¿Sabe que me contaron a mí una cosa? ¿Qué? El otro día me llamó enojado un señor de Ciénaga de Oro. Ajá. Y yo no me ratifico en esto. Solamente me llamaron a decir, hombre, mire, nosotros cogimos un carro para Ciénaga de Oro y nos paró la policía. Y nos hizo esperar como una hora. ¿Y por qué nos hizo esperar? Nos hizo esperar como una hora porque resulta que los que viajan para Ciénaga de Oro, los carros que viajan para Ciénaga de Oro, diariamente le dan una comisión a la policía. Entonces tenían que esperar que llegara el carro que había recogido el billete para entregar la comisión para poder seguir. Algo así pasa en Chinú. A mí me parece que los policías no hacen eso. Yo lo creo. En Chinú hay una cooperativa de carros que prestan el servicio de Chinú a Sagún y de Sagún a Chinú. Ajá. Pues cada cierto tiempo la vial les monta un retén en una curva en donde ya no pueden echarse para atrás. Y a los choferes le dicen, dígale al gerente de la cooperativa que mande una plata, X plata, para ellos hacerse lo de la vista gorda. Ese es el cuento que a mí me contaron. Yo no lo quiero creer porque yo siempre he tenido un gran concepto de la policía. Entonces los de la vial establecen el retén móvil y van agarrando. Para no agarrar a la gente tienen que llevarle una plata. Cada chofer de Chinú tiene que bajarse del bus creo que con 5 mil pesos. Cuando recogen la ponina de todo, se la llevan allá y ya no ha pasado nada. No es parecido el caso. Pero cuando esos de la vial se van, llegan otros de la vial y entonces se los chutan. Es decir, mira ahí te los dejo. A nosotros nos pagaron, ustedes verán si cobran. Hombre, por favor, de lo que se trata señores agentes, señores policías, es de que los carros, el que no cumpla con las normas ternomecánicas y que no cumpla con nada. Hombre, es que no debe, ellos deben proteger la vida y bienes de los ciudadanos. Y una forma es esa. Pero no coger y aprovecharse de los choferes. Bueno, la verdad es que de pronto es cuento, yo no sé. No, eso fue lo que a mí me contaron. Es decir, nosotros no podemos ahora decir que esto es una verdad de apuño porque no tenemos las pruebas. Solo que algunos choferes, conductores, me hablaron y me dijeron eso. Es decir, hasta dónde llega a ser chismes y hasta dónde llega a ser verdad, nosotros no lo sabemos. Pero mire, lo que sí tenemos es lo que tenemos en la mano. Ajá. Los buses de Sotracor y de, que son interdepartamentales, como Unitransco, deben entrar por dónde? Deben, no sé. De entrar por toda la circunvalar, llegar a la 41 y enfilar hacia allá, hacia la terminal, ¿no? Ajá. ¿Sí o no? De eso se trata. Sí. Recuerde que ya no están dejando que los buses interdepartamentales entren al casco urbano ni a recoger ni a dejar pasajeros. Sí. Es más, lo tienen prohibido dejarlo incluso hasta por allá, por Alameda. Más allá de Alameda ya no pueden dejar los pasajeros. Sí. Pues, antes de ayer, uno de estos buses tomó la cuarta, alegremente, la cuarta y se metió hasta la 41 y en la 41 enfiló hacia la circunvalar y pasó a la circunvalar y se fue para allá. Para la terminal. Aquí lo vemos, vea, este es la carrera cuarta, vea. Ah, caramba. Un Unitransco, vea. Nosotros también tenemos nuestros reporteros viales, vea. Ahí va. Esto es grabado con un celular. Y dejando pasajeros. Ah, caramba. Véalo, 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 dejando pasajeros. Y congestionando toda la vía de Montería. Y congestionando la vía de Montería, la carrera cuarta. Ahí lo tiene usted. ¿Ve? Ahí va el señor. Ahora le va a ver el número interno porque el, el, nuestro reportero se lo hizo, vea. El 92.40. Ajá. Ahí estaba dejando pasajeros. Ahí está el hombre, vea. Ahí lo tiene usted. ¿Qué hacía ese bus entrando por la cuarta? A menos que tenga un permiso especial y ahí sí, pues nos quitaremos el sombrero. Y congestionando completamente a Montería. Exactamente. Ay, Montería de mi alma, qué desorden. Esto fue el domingo, en las horas de la tarde. Yo o sea, hombre, no te preocupes, yo te dejo allá en la 41. Yo me meto por allá, no sé por ahí. Yo me meto por aquí y después cojo y enfilo por ahí.